De nuevo quiero hacer la invitación a las personas mayores de 18 años que no han recibido el sacramento de la confirmación. Que no tengan ningún impedimento para recibirlo, porque para recibir el sacramento de la confirmación deben también recibir el sacramento de la confesión y de la comunión. Entonces iniciaremos el curso el sábado 9 de septiembre. Serán siete sábados, confiando en Dios. Siete sábados de 5 a 6 y media de la tarde en el salón parroquial. La inscripción tiene un costo de 15 mil pesos, incluye el libro o el catecismo con el cual vamos a prepararlos. No pueden faltar a ninguno de los siete lunes, de los siete sábados. Deben ser muy cumplidos y es una manera de facilitarles. Padre, ¿y la ceremonia dónde será? Está por definir si el obispo me delega o si van a Cartago a recibirla de mano del señor obispo. Padre de familia, el daño que ustedes pueden hacer abriendo esa puerta de que yo voy a esperar a que la nena escoja si se bautiza o no se bautiza. No, yo voy a esperar a que la nena, la nena diga si se quiere confirmar o no se quiere confirmar. Señora, usted es católica. Ay, claro, padre. ¿Cómo que no? Entonces, dígale a la nena que ya es hora de prepararse para la confirmación. Yo aquí no preparo para ningún sacramento en media hora. Ese favor no me lo pidan. No me lo pidan. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Esas nenas que papá y mamá le dijo, no, cuando quieras te bautizas. ¿Qué pasa ahora? Se quiere casar. Tiene 20 años o 25 años o 30 años y ya tienen la fecha, padre. Nos casamos dentro de un mes, pero estoy sin bautismo, sin comunión y sin confirmación. Ay, nena. Entonces, ya soy yo el que le digo, ay, nena. No puedes casarte en un mes. Te puedes casar más o menos en 3, 4 o 5 meses mientras te preparas. No me pidan preparaciones de media hora. Se lo suplico. Ni pidan citas con el padre Diego para que la nena sea preparada en media hora. Tomemos conciencia. Tomemos conciencia. ¿Recibir un sacramento por salir del paso? No. Si tienen hijos de 12 años, concientícenlos de que ustedes son comunicadores de la fe. Los bebés, los niños, los pequeños, bautizarlos lo más pronto posible. Entonces, les invito, y es un deber de mi parte, invitarles para que estén al día en los sacramentos y vivir y celebrar los sacramentos. Continuamos recibiendo ropa de hombres. Nos fue muy bien con una buena colaboración que tuvimos la semana pasada. Necesitamos más ropa de hombres que no utilicen y que estén en buen estado. Lo recibimos con mucho gusto. Dios les pague. El mes de septiembre, que vamos a iniciar, mes de la Biblia y también el mes para orar por el Santo Padre. El sábado próximo, 2 de septiembre, Rosario de la Aurora, 5 y media de la mañana y celebración de la Santa Misa. Las personas que recibieron el bono del banquete que los están ofreciendo, ya vamos a iniciar septiembre. Si ven que está como un poco difícil el venderlos, regresenlos al despacho parroquial pronto. No me los vayan a devolver el día antes. Recuerden que el 22 de septiembre tendremos nuestro banquete de la amistad en la parroquia. Será en el Desiderio Martínez, auditorio del INTEB. Siete y media de la noche, música, folclor, copa de vino y algo más. Entonces la ofrenda de 20 mil pesos por persona se puede adquirir en el despacho parroquial. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendigamos al Señor con la santidad de nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios para todos una feliz semana llena de bendiciones en el Señor y alegra verlos. Padre.